De acuerdo a la Presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, con esta reforma el Ministerio de Energías y Minas realizará una normativa de generación distribuidora. Todos estos sistemas que han sido implementados en estas empresas e incluso en domiciliares no estaban siendo regulados, o sea, no tenían una normativa que pudiera regular su instalación por motivos de seguridad, su instalación para que no afectara esto cuando pasara a través de las líneas de distribución de energía. Entonces, con la reforma lo que se pretende es incluir este nuevo sistema que es el de distribuidor generador y que pueda ser regulado a través de la ley de industria eléctrica. En el país se producen energías renovables como solares y biomasas, y la mayoría de ellas son paneles solares. Por ello, el presidente de la Comisión Económica indicó que es importante que los generadores de energías puedan aprovechar este recurso para comercializarlo. En determinadas horas, esa energía que ellos generan con la fuente renovable, energía solar, genera un excedente. El objetivo es que ese excedente de energía que generan estas empresas pueda ser retroalimentado a la red y pueda ser vendido y comercializado a la red. Eso es algo sumamente positivo porque les da competitividad y les da equilibrio de mercado. Para realizar esta reforma a la ley de la industria eléctrica, no se hicieron consultas a las instituciones correspondientes. Por ello, algunos diputados no votaron a favor. Votamos en contra porque, si bien es cierto que el trámite de urgencia puede ser utilizado, pero deben existir motivos que estén bien fundamentados para que podamos proceder al trámite de urgencia. Había tiempo para que se estudiara la ley que se hubiera pasado en esta votación del día de hoy, pero no lo pasaron y te lo ponen ahorita en el plenario para que armes una discusión y no es lo correcto. Todas las leyes de la nación debemos tomarnos el tiempo para que las leyes salgan de una forma que vayan a beneficiar a la población. No podemos andar votando en contra y en carrera o a favor en carrera. De igual forma, el sector industria mostró su inconformidad con la aprobación de esa reforma sin haberlos tomado en cuenta. Como país tenemos que debatir estos temas y no hemos encontrado todavía ese debate. Creemos que es importante y nosotros vamos a seguir pidiendo a través de COSEP que se debata los temas que son relevantes para el país. Esto tiene que debatirse desde una perspectiva muy técnica. Aquí tienen que ser los técnicos y se tienen que demostrar cuáles son las curvas de carga para cada sector y se tiene que demostrar por qué ese plan de expansión que el gobierno está proponiendo. Aunque quedan muchos vacíos con esa aprobación, su inmediatez no permitió que el sector empresarial emitiera su juicio al respecto. Margin Pozo, NotiVoz.